Le damos un valor a cada palabra. ¿Qué valor le damos? Lo que exactamente quiere decir esa palabra. En el uso cotidiano normal. Claro. Bueno, ¿se puede darle a las palabras un valor que no sea el normal? Depende del contexto, sí. Sí, se puede tratar de instalar en el sentido circular. Ahí estás hablando del sentido figural. O sea que yo podría sacar conclusiones de determinados textos erróneas por no darle un valor literal a las palabras. Pregunto. Sí. Si hablo de interpretación, hablo de subjetividad. Y si hablo de subjetividad, ¿cómo lo engancho con lo que es la verdadera palabra de Dios? Porque la interpretación es objetiva. Es importante esto que estás diciendo. Gracias por decirlo. Nosotros tratamos de que sea lo más objetiva posible. Siempre va a tener un grado de subjetividad. Pero cuando eso ocurre, la subjetividad solamente la tenemos cuando no tenemos toda la información. Pero si tenemos toda la información, tratamos de ser objetivos. Voy a darle un ejemplo. Porque por ahí alguno se colgó. Porque somos subjetivos, objetivos. Bueno, yo te voy a dar un ejemplo de algo subjetivo, de una interpretación bien subjetiva. Y como decía Silvia también, con alegoría o con fantasía, por decirlo de alguna manera. Yo estaba aconsejando a un hermano en palabras de Dios. Nosotros íbamos a los campamentos con Clau ya agresado. Íbamos por ahí a pasar una semana y siempre te enganchan y te encajan a alguna persona. Cariñosamente. Bueno, lo que pasa es que a veces en algún grupo estoy tocando un paquete de duro. Y estábamos ahí y me tocó un uruguayo que había sido futbolista. Y ahí iba a una iglesia, una iglesia que no tenía la manera de interpretar la Biblia como una hermana. Entonces, como yo ya me había dado cuenta, porque la Biblia hablaba de uvas y él me hablaba de peras. Entonces yo digo, ¿vos creés en la interpretación literal? Sí, me dice, yo aplico la Biblia literalmente. ¿Y cómo es eso? Sí, vos viste la historia del pueblo de Israel cuando entran a la tierra cometida y tienen que tomar genco? Sí, lo aplico la historia. Bueno, viste que el pueblo de Israel, para tomar la ciudad, yo le digo que tenía que dar vuelta alrededor de la ciudad todos los días, una vez, durante siete días. El séptimo día tenía que dar vuelta siete veces y después gritar y entonces los muros se iban a derrumbar. Bueno, dice, yo estaba pidiéndole a Dios un departamento. Entonces, dijo, voy a aplicar la Biblia en esto, yo le pido a Dios un departamento. Entonces Dios tocó mi corazón con este texto. Y entonces iba todos los días, durante siete días, a dar la vuelta alrededor del edificio. Pero yo no estoy, es gracioso, pero yo estoy hablando de la verdad. ¿Sí? Entonces, dice, el último día, dice, vi siete vueltas alrededor del edificio. Y yo no pude aguantar y dije, y gritaste y se vino abajo del edificio. No, me dice, Dios me dio un departamento que yo le había pedido. Encima se pudo comprar el departamento. Tengo que hacer. Entonces, o sea, una interpretación totalmente subjetiva, o sea, de una idea personal, de como, de algo que la Biblia está hablando, de algo muy concreto y objetivo, como un mandato específico para un grupo de personas en un tiempo, sacado totalmente del contexto y aplicado a una situación personal de hoy, de una manera que la Biblia en ningún momento nos autoriza a hacer lo que sea. ¿Me entiendes lo que quiero decir? O sea, sí, Dios dice que nos da todas las cosas. Nosotros debemos orar y dice, si pedís, Dios te va a dar. O sea, agarramos lo que dice la Biblia para nosotros y lo aplicamos a nuestra vida en forma directa. Pero esa aplicación y esa interpretación estaba totalmente confundida. Bueno, muchísimos de eso. ¿Sí? Entonces, esa es una interpretación totalmente fantasiosa desde mi punto de vista y desde el punto de vista del estudio de la Biblia con la hermenéutica, como nosotros la estamos estudiando, y por otro lado, totalmente subjetivo. Eso es subjetivismo. Objetivo, es decir, que nosotros entendemos que Dios guió al pueblo de Israel y le dio un mandato específico para hacer y ellos lo obedecieron. Y el resultado fue que, a raíz de la obediencia de ellos, Dios obró de una manera sobrenatural. Eso es objetivo. Entonces, ahí tenés como nosotros estudiamos, o sea, un contraste entre una manera subjetiva, fantasiosa, categórica, de interpretar un texto bíblico y de una forma lo más objetiva posible, con la información que tenemos. ¿Sí? Cuando, por eso, miren, yo aprendí, estoy aprendiendo, pero hay algún principio que ya lo tengo como propio. Cuando entiendo que la Biblia no es clara al respecto de algo, no hago afirmación. No para dejar dudas, sino porque no tengo certeza, y porque no puedo ser objetivo. Puedo dar mi opinión, pero mi opinión no es la Biblia. ¿Entienden la diferencia? Porque si nosotros decimos que algo es de una forma, Dios me va a juzgar por lo que yo estoy diciendo, porque yo estoy siendo maestro, y estoy hablando de su palabra y de lo que significa la palabra. Yo no puedo tomar esa libertad. Tengo que ser objetivo lo más que puedo. Puedo dar mi opinión, pero como una opinión de un hombre, que estudió un poco, pero hasta ahí. ¿Sí? Bueno, esto un poco de... ¿Ya se me apagó? Y acá vamos a la parte esa que dice histórico-gramatical. Vayan anotando. Histórico-gramatical, ya que el significado de cada palabra está determinado por consideraciones gramaticales e históricas. Yo ya me había dado cuenta porque yo le hablaba de... La Biblia hablaba de uvas y le hablaba de peras. Entonces yo digo, ¿vos creés en la interpretación literal? Sí, me dice, yo aplico la Biblia literalmente. ¿Y cómo es eso? Sí, ¿vos viste la historia del pueblo de Israel cuando entran a la Tierra Prometida y tienen que tomar genco? Sí, la conozco la historia. Bueno, viste que el pueblo de Israel para tomar la ciudad yo le digo que tenía que dar vuelta alrededor de la ciudad todos los días, una vez, durante siete días. Si el séptimo día tenía que dar vuelta siete veces y después gritar y entonces los muros se iban a derrubar. Bueno, dice, yo estaba pidiéndole a Dios un departamento. Entonces, dice, dijo, voy a aplicar la Biblia en esto, yo le pido a Dios el departamento, entonces Dios tocó mi corazón con este texto. Entonces iba todos los días, durante siete días, a dar la vuelta alrededor del edificio. Pero yo no estoy, es gracioso, pero yo estoy hablando de la verdad. ¿Sí? Entonces, dice, el último día, dice, di siete vueltas alrededor del edificio y yo no pude aguantar. Y gritaste y se vino abajo del edificio. No, me dice, Dios me dio un departamento que yo le había pedido. Encima se pudo comprar el departamento. Dijo que así. Entonces, o sea, una interpretación totalmente subjetiva, o sea, de una idea personal de como, de algo que la Biblia está hablando de algo muy concreto y objetivo como un mandato específico para un grupo de personas en un tiempo, sacado totalmente del contexto y aplicado a una situación personal de hoy, de una manera que la Biblia en ningún momento nos autoriza a hacer lo que sea. ¿Me entiendes lo que quiero decir? O sea, si Dios dice que nos da todas las cosas, nosotros debemos orar y dice, si pedís, Dios te va a dar. No te está pedido, o sea, agarramos lo que dice la Biblia para nosotros y lo aspiramos a nuestra vida y en forma directa. Pero esa aplicación y esa interpretación estaba totalmente confundida. Bueno, muchísimo de eso. ¿Sí? Entonces, esa es una interpretación totalmente fantasiosa desde mi punto de vista y desde el punto de vista del estudio de la Biblia con la hermenéutica como nosotros la estamos estudiando y por otro lado totalmente subjetivo. Eso es subjetivismo. Objetivo es decir, que nosotros entendemos que Dios dio al pueblo de Israel y le dio un mandato específico para hacer y ellos lo obedecieron. Y el resultado fue que a raíz de la obediencia de ellos Dios obró de una manera sobrenatural. Eso es objetivo. Entonces, ahí tenés como nosotros estudiamos o sea, un contraste de una manera subjetiva, fantasiosa, pedagógica de interpretar un texto bíblico y una forma lo más objetiva posible con la información que tenemos. ¿Sí? Cuando, por eso, miren, yo aprendí, estoy aprendiendo, pero hay algún principio que ya lo tengo como propio. Cuando entiendo que la Biblia no es clara al respecto de algo, no hago afirmaciones. No para dejar dudas, sino porque no tengo certeza y porque no puedo ser objecido. Puedo dar mi opinión, pero mi opinión no es la Biblia. ¿Entienden la diferencia? Porque si nosotros decimos que algo es de una forma y Dios me va a juzgar por lo que yo estoy diciendo, porque yo estoy siendo maestro y estoy hablando de su palabra y de lo que significa la palabra. Yo no puedo tomar esa libertad. Tengo que ser objetivo lo más que puedo. Puedo dar mi opinión, pero como una opinión de un hombre que estudió un poco, pero hasta ahí. ¿Sí? Esto un poco de... ¿Ya se me apagó? Y acá vamos a la parte esa que dice histórico-gramatical. Vayan anotando. Histórico-gramatical, ya que el significado de cada palabra está determinado por consideraciones gramaticales e hipólicas. Gracias. Bueno, se los explico. La palabra siempre el significado de la palabra, además del valor literal o del valor que nosotros le ponemos en la expresión como el de uso normal, puede tener o amplificaciones en su significado o disminuciones en su significado respecto de teniendo en cuenta las consideraciones por lo menos las históricas. Las gramaticales no. ¿Qué quiero decir? Si el Señor me dice ser santos porque yo soy santo, ¿yo qué interpreto que quiere Dios? Que Dios quiere que yo sea santo. Ahora, yo no, humanamente hablando, no puedo ser absolutamente santo. No voy a llegar a erradicar el pecado de mi vida, ¿sí? porque hay otros textos que complementan acá, pero ahí está expresando algo que es la voluntad de Dios. ¿En qué modo y tiempo verbal está expresado? El santo. ¿Y? Y es imperativo. Imperativo ¿qué indica? Una orden. O sea, que yo no puedo valorar decir, ser santo porque yo digo, pero hay otras palabras, hay otros textos en la Biblia que dicen nosotros no vamos a erradicar el pecado, por eso entonces el Señor no está hablando del centro. ¿Me entienden lo que quiero decir? No le puedo quitar el valor a la palabra que tiene. Dios quiere que yo sea santo, el problema es mí. ¿Sí? Y por eso yo me humillo delante de Dios porque no logro el estándar. Cristo me hizo santo y yo tengo acceso a la presencia de Dios y entonces me glorifico a Cristo y yo me ubico en el lugar que tengo que estar. y no hay lugar para la jactancia de nada. Aún el problema de la jactancia viene cuando yo me comparo con otros o con otros iguales. Yo puedo creer que soy mejor que otros. Por ejemplo, una persona tiene un chalet. ¿Por qué eso lo decía? ¿Eso no era para el Antiguo Testamento? Sí, pero está tomado y aplicado al nuevo. Válido para nosotros totalmente porque el texto está en primera de pedro. Es que estoy citando. Volvemos acá. Una persona tiene un chalet y otra persona tiene una casa muy humilde. Y alguien puede pensar a este Dios lo bendice porque es más santo. Y él tiene en función de la santidad que tiene es la bendición que Dios le da. No. Lo que dice es esto es así. Nosotros sacamos esas conclusiones en base a nuestra carne únicamente. No tiene ningún acido bruto. Lo único que está diciendo es que a una persona le decidió darle algo que es lo mejor para él y a otro decidió darle algo que es igualmente lo mejor para él. obviamente todos queremos el chalet, ¿no? Señor, trabajá conmigo dentro del chalet, pero también Dios sabe cosas sobre nosotros que nosotros no sabemos. Hay muchas cosas que yo he descubierto de mí que yo pensé que era de una manera y resulta que soy de otra. Le doy un ejemplo de esto porque esto es una aplicación a la que estamos hablando. Uno puede ver un chico, un niño en una edad de... en que empieza, comienza a caminar con muy poca racionalidad y mucho ímpetu. Berrinche, perrito, patada, palea, todo. No te recuerdo eso y decís, ah, yo soy un hijo así, haría esto, 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 y decís, un crack de lo teórico. Después cuando te ves el pibe, te muerde, te patea, te hace de todo y vos decís, y ves otro pibe mirando al pibe y decís, yo pensaba como este. porque uno, o sea, estas cosas, o sea, puede decir, bueno, yo quisiera que fuese de una manera, pero vos no sabés lo que te va a tocar, lo que Dios te va a poner en adelante y tampoco sabés vos como, no, por ahí la persona lo disciplina, lo ama, lo corrige, le enseña y el pibe es duro. Había un libro que se llamaba ¿Cómo creer un niño difícil? O sea que hay algunos que son más fáciles y otros que son más difíciles. Más difíciles. Yo tenía una tranquilista y una explosiva entre las dos mis dos hijas. Una que me caminó al año y otra que me caminó a los nueve meses y se trajaba para las escaleras y tenía que estar bajando. ¿Saben su conclusión? No las conocen a las dos, pero... Y uno no sabe. Bueno, así bajo por la línea. No sé por qué llegamos a este punto, pero ahora vamos a volver a la clase. Bueno, lo gramatical eso no se puede torcer. Ustedes vieron que a veces viene del domingo pasado. Estábamos escuchando la predicación de Josué. Y Josué hizo una mención del griego del Nuevo Testamento. y hizo una mención del tiempo verbal, hizo un par de... se refirió al concepto para podernos un significado más preciso de la palabra. ¿Qué significa? No es un delito lo que hizo Josué. Se los aclaró. No le agarró un ataque de doctorado en Teología. Sencillamente lo que hizo fue tratar de darnos el significado de la palabra lo más preciso y objetivo posible. ¿Sí? A veces tenemos que ir a lo original para esto. Y por ejemplo, yo les doy un ejemplo muy... Busquen Hebreos capítulo 2. Yo me puse a hablar con algunos de ustedes y con la de la Biblia porque siempre me puedo llevar una caja. Siempre hay un descuidado porque... Dios pero... Hebreos capítulo 2. Dice así. Versículo 1. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído no sea que nos deslicemos. La palabra diligencia ahí no se refiere a la carreta arrastrada por caballo tira por el lejano oeste si diligencia le está recibiendo a que Dios sea proactivo que haga las cosas en una fila. ¿Sí? Y dice que nos deslicemos. Vos leés así esta palabra deslizarse y vos entendés... ¿Qué podés pensar? Podés pensar que tenés unos patines y te vas deslizando. ¿No? Le podés dar el valor que tiene acá la ilustración. Deslizarse quiere decir que vos vos tenés que ir en un camino recto y te vas deslizando hacia... y te vas desviando. ¿Sí? Ese es el sentido que tiene. Ahora, si vos vas al original en el bíblico, en el tiempo histórico en el que se escribió el texto bíblico, la palabra es una palabra que se usa en la náutica. Se usaba en la náutica. Y le escribía a un barco que se le soltaban las amarras y la corriente lo va a arrastrando. Entonces, vos tenés una imagen mental que te da la escritura en este punto que es que es propia del texto original y que la imagen que te da es que vos si no te aferrás bien al Señor la corriente de este mundo te va a arrastrar. Es una interpretación objetiva y es una interpretación precisa. ¿Sí? Ahora, yo tengo que tener información histórica y tengo que tener información gramatical y tengo que tener información de cómo se usaba la palabra. Ahora, miren que yo les dije que eso, o sea, esa información te amplifica el significado o te puede restringir el significado. La verdad es que deslizarse está bien. No necesito saber tener mucha más información, no necesito tener la información del video que se nos lleva a la corriente, ¿sí? Pero me abre la mente, me ayuda a entender qué es lo que me está queriendo decir de una manera ilustrada el texto, ¿sí? deslizar, está bien, porque se deslizó y se lo llevó a la corriente. Nosotros diríamos que el marón que se duerme se lo llevó a la corriente. Sería la versión moderna de esta expresión. Bueno, como ya hablé bastante de eso, lo va a leer para nosotros Silvia y ustedes lo van a copiar. Vuelvo a leer donde... No, no, hay que interpretar la Biblia. Hay que interpretar la Biblia teniendo en cuenta el trasfondo histórico del libro. Punto número 12 contexto. Punto número 3 la unidad de la doctrina bíblica y la armonía de toda la Biblia. Punto número 4 del sentido literal y gramatical del pasado. Y el 5. Y el 6. El lenguaje original y el estilo literal. Vamos a volver sobre algunas cosas. Trasfondo histórico del libro. Por ejemplo, si vos vas a acercarte a la epístola de los autores Pablo a los tesalonicenses y vos decís bueno, voy a leer el libro de los tesalonicenses y empezar leyendo y tenés una introducción que hace un autor bíblico, un autor, un estudioso de la Biblia que hace una introducción. Por ejemplo, a mí me gusta mi Biblia preferida la Biblia del autor. Entonces vos leés la introducción de la Biblia del doctor Ray y te escribe ahí qué es lo que es lo que es. Y te da una serie de datos históricos. Por ejemplo, el libro de los tesalonicenses fue escrito por un apóstol que hubiera mustiado. ¿Cómo sabemos que estaba mustiado el apóstol Pablo? Porque él pudo estar muy poco tiempo en Tesalonicense. Porque lo venían persiguiendo lo de Listra que lo apedrearon y fue a Tesalonicense. Lo de Tesalonicense estudiaron la Biblia y encontraron que lo que Pablo decía era cierto. Pero lo vinieron a buscar de Listra a Pablo que lo venían persiguiendo y Pablo se tuvo que ir y quedó un pequeño rebaño de hermanos solos, sin liderazgo y sin guía. Y vos vas a encontrar dentro del texto de los primeros tesalonicenses muchas expresiones de angustia del apóstol Pablo. Dice, por lo cual, necesitando tener noticias de ustedes, no pudiendo soportarlo más, envidia a Cicoteo a ver cómo está. Capítulo 2 te habla de eso. Ahora, si vos lo lees sin tener en cuenta el trasfondo histórico, no le vas a dar el mismo valor a las palabras. ¿Entiendes lo que estoy diciendo? Entonces, por eso es importante conocer qué estaba pasando, la ocasión en la que se escribió, las razones por las que se escribió el libro, los motivos que podría haber, para poder llegar a discernir si podemos los motivos del autor bíblico al escribir y de esa manera yo poder tener un panorama más amplio y más preciso, ¿no ves? para la interpretación. Entonces, nosotros tenemos en cuenta el trasfondo histórico del libro. El contexto. Nosotros leímos la semana pasada el texto de la opción, ¿se acuerdan? Que teóricamente nadie puede enseñar, o sea, nadie necesita ser enseñado en nada porque la opción te enseña todo, pero si ibas unos versículos anteriores a estudiarlo, a leer lo que decía, te dabas cuenta que lo que estaba, a lo que se estaba refiriendo era el falso maestro que te quería venir a enseñar cosas que son elegíes y ahí es donde te das cuenta cuando algo viene del error y el Espíritu Santo te enseña algo que cuando te pone la duda en tu corazón este me está enseñando una fruta podrida, terrible y ahí te das cuenta, un creyente tiene en su corazón el Espíritu Santo y tiene esa capacidad dada por Dios para poder discernirlo. Eso es lo que está diciendo el texto, no está diciendo que no podemos usar la ayuda de alguien que estudió que ni nosotros o que no podemos estar acá porque no necesito que me enseñe nadie nada porque hay gente que cree en el Espíritu Santo sobre todo si el tipo es un poquito orgulloso de cada de esos textos ya no necesito lo que enseñan nada tengo la Biblia y yo me arreglo soto y por ahí te discuten a muerte cosas increíbles te ponen a pelear con la Biblia y vos decís que el Señor me ayude nosotros no somos contenciosos digo el apóstol Pablo que se nos da con amor eso sí un par de oraciones siempre ofrezco a favor de la persona una oración no se le diga nada nos reímos pero es cierto bueno la unidad de la doctrina bíblica y la armonía de toda la Biblia bueno ustedes van a arrancar con esto de aprender la doctrina bíblica así que bueno hoy por hoy lo que tengo para decir de este punto es que no puede ser la Biblia no se contradice lo vamos a estudiar bien en profundidad en la próxima materia en la bibliología la Biblia no se contradice la Biblia se complementa hay puede haber una aparente contradicción pero en realidad es una absoluta complementación eso es lo que dice la regla hermenética entonces yo no puedo llegar a conclusiones en contra de un punto doctrinal que yo conozco por ejemplo yo leo el texto que le mencioné de Juan 15 ¿se puede perder la salvación? vos lees el mismo libro Juan 10 y si mis ovejas no son mi voz y me siguen yo les doy vida eterna y no perecerán jamás ni nadie las arrebatará en mi mano mi padre que me la dio y mayor que le dio que todo y nadie las puede arrebatar en la mano de mi padre mi padre yo y mi padre uno son ¿dónde estamos? en la mano del hijo arriba de la mano del padre te vas a Especio capítulo 1 versículo 16 creo que es y te dice que está sellada esa protección por el Espíritu Santo el que lliste no se puede perder y vas a Juan 15 y el Señor dice si uno no permanece en mí será quitado y arde en el fuego o el Señor se está contradiciendo o yo no estoy entendiendo o yo estoy interpretando mal me inclino por las otras dos por las últimas el Señor no se contradice o yo soy poco inteligente que eso es una realidad para entender la Escritura o yo me está faltando alguna información o estoy equivocándome en la manera de interpretar pero no puedo llegar a una conclusión contraria a la doctrina bíblica ¿entienden lo que quiero decir? se me pagó mucho ¿se entendió este punto? ¿sí? ¿puedo avanzar? bueno el sentido literal y gramatical del pasaje de eso ya hablé y el lenguaje original y el estilo literario también excepto el estilo literario vos me dirás ¿qué tiene que ver el estilo literario? bueno la Biblia tiene distintos estilos literarios por ejemplo tenés poesía los ánimos son poesías vos sabés que en el lenguaje poético uno a veces dice tengo que terminar dice cosas de maneras especiales si me va a salir el cantar de los cantares viste te vas a si la chica se ríe si leyeron el cantar de los cantares te dice algunas cosas para mí está aquí si las usamos si las usamos si las usamos si está de acá porque hoy en el uso del día de hoy que haya fe pero hay combinaciones interesantes hay una comparación que se puede decir que es la de el manzano entre los árboles silvestres entonces uno dice el pichabón era redondo porque no compara una manzana no estamos hablando de poesía entonces tenemos que es una comparación para magnificar la belleza del esposo o sea que de alguna manera esposas que están acá tienen que ver al esposo de una manera así es hermoso el feo es hermoso bueno no sé cómo lo vas a dibujar pero bueno lo que Dios te da es hermoso y el novio también tiene expresiones hacia la novia que son muy bonitas cuando las interpretamos contestamente y no le hay que hacer cosa y ya se me baja la gente la otra cosa para terminar este punto y el estilo literario vos vas a los proverbios y vos decís los proverbios ¿cómo interpreta los proverbios? no los voy a interpretar como promesas no son promesas que son proverbios ¿qué es un proverbio? más vale pájaro en mano que cangú no lo romper no no eso no dice pero la verdad es mejor tener un panorador que cangú no lo romper pero bueno más vale pájaro en mano que seguir volando cuando hacemos cuando hacemos ese proverbio que estamos diciendo que más vale lo voy a aseguro que apuntar a 10 millones de cosas que no sé si me va a salir alguna así que mejor le pongo agarro este laburo y lo pienso que un día voy a ser gerente ¿si? empiezo como peor el lavabaño y bueno me veremos a estar diciendo ese sería el de la aplicación entonces ¿siempre funciona un proverbio? no no siempre funciona 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 generalmente ¿si? a veces estás en una diferencia de un laburo más seguro y el otro un poco menos seguro pero con algunos beneficios mejores vos vas por el que por ahí era más inseguro y te va re bien entonces no es que lo más seguro siempre es lo mejor ¿si? a veces necesitamos la guía de Dios para determinar y discernir la situación entonces un proverbio popular no es un proverbio obvio pero el proverbio obvio obvio tiene el mismo sentido se cumple la mayoría de las veces y siempre que lo lo aplique como la Biblia dice que hay que aplicarlo vas a tener buenos resultados y el resultado esperado casi cierto si pero es generalidad no son fórmulas que dan siempre el mismo resultado entonces eso tiene que ver con el estilo de la Biblia no nos confundamos bueno vamos para mí regreso no sé si los estoy comprimiendo más o los que estoy diciendo bien bueno alguna otra persona que no sea Silvia quiere leer me gustaría leer me mira mi carita pero la de bueno Silvia es que sí le llamo ya aquí se va aquí ya otro método un método un método es el sistema de interpretación que se suscita a los preestablecidos por las instituciones y no lo que dicen las escrituras o lo que dicen las escrituras es que el catolicismo es el que lo que va a decir bueno el dogma es la enseñanza sería el dogma de la iglesia católica es la enseñanza de la iglesia católica significa que todo lo que enseña la iglesia católica está mal no significa que en algunas cuestiones por ejemplo si vos estudiás la cristología católica es buenísima si vos estudiás la teología propia católica es muy buena es muy ajustada y vas encontrando muchas cosas muy buenas dentro de la teología católica excepto que en algunos casos van naciendo cuando ya vas a la soteriología la doctrina de la salvación ya ellos se desajustan del texto bíblico y empiezan a agregar un sistema de obras cuando es un sistema de fe y de gracia ¿si? y eso lo hacen a través de otros de otros libros que pueden tener en la biblia que no son del cano del antiguo testamento y sobre todo se apoyan en lo que dicen los papas ustedes bueno se los comento yo voy a decir ustedes saben porque por ahí no lo saben entonces no vamos a ver por ese estado de todo cuando el papa hace una declaración ex cátedra su declaración es igual que el mismo de lo que la escritura entonces cuando el ha hecho declaraciones fuera del o sea solemnes dentro de un concilio definiendo cuestiones de dogma de enseñanza bíblica de la iglesia lo que el dice es igual de igual valor a la escritura como que Dios está hablando a través del papa entonces bueno nosotros no creemos eso y por eso también existen las diferencias doctrinales que tenemos con los católicos pero digamos que una vez que la institución definió como se debe interpretar la biblia se ajusta a eso y nada más no importa lo que dice la biblia importa lo que dice la institución ¿te gusta la consulta? ¿la biblia de ellos es la misma? nosotros o sea a ver las traducciones que nosotros tenemos de la biblia tenemos muy buenas traducciones católicas por ejemplo la biblia de Frusalén es una excelente traducción ¿qué ocurre? la biblia la iglesia católica en el antiguo testamento agregó al canon bíblico algunos libros que nosotros consideramos o llamamos apócrifos o sea que no son del canon por ejemplo el primer y segunda Macabeos el libro de Susana un capítulo más a Daniel vas encontrando libros en el antiguo testamento que en el antiguo testamento judaico no están el señor Jesucristo hace una afirmación acerca del antiguo testamento estando en la tierra hablando de que eso dándole valor al antiguo testamento judío bueno los católicos no le vengan y entonces tienen de donde sacar algunas como dicen como una base doctrinal adicional que nosotros no le damos el valor de escrituras si vos por ejemplo lees el libro de primera y segunda Macabeos termina el libro diciendo algo así como bueno si hicimos bien o hicimos mal no lo sabes normalmente la biblia es autoritativa cierto cierto que puede uno puede decir que es un libro histórico y también que yo aviso cosas malas pero bueno cuando se trata de que vos lo lees y te das cuenta que el libro no tiene autoridad ya es una historia es una recopilación y bueno en ocasiones contradicen cosas que dice la biblia entonces por eso nosotros los consideramos fuera del canon y apócritos y no son parte del canon siempre me confundo cuando estudio me encanta la historia de la biblia pero en este momento me estoy confundiendo las personas bueno vamos a ver decirlo así el obispo de León por eso si me acuerdo que fue en el siglo IV usado por el Señor para creo que era fenómeno solamente voy a decir eso como una idea no me puedo dar el nombre para completar el canon para compilar el canon del Nuevo Testamento dio como válido el canon del Antiguo y agregaron ese obispo justo con el reto del concilio que se armó para determinar cuáles eran los libros inspirados o no ellos no lo determinaron obviamente que eso lo determina Dios pero ellos lo reconocieron esa es la palabra cuando ellos lo reconocieron reconocieron el canon del Antiguo Testamento que tenemos nosotros y el canon del Antiguo Testamento que nosotros tenemos entonces eso vamos a ver un poquito más adelante pero básicamente esa sería la respuesta no para mí son libros que pueden tener valor histórico y pueden tener valor literario pero no no dan la medida de la escritura bueno si me pongo estoy hablando de la policía tenemos que avanzar adelante Silvia en el ritmo racionalista se acerca a la media con el primo concepto que todo tiene una explicación una explicación natural descartando todo un milagro tendrá el ser científico o su espíritu pero con su prejuicio no permite ser realmente objetivos en su análisis bueno normalmente lo que creen en esta forma de interpretar la vida son los modernistas o los ¿se acuerdan de lo que nosotros mencionamos en esa declaración de Ernesto Trencha el el modernista mutila la palabra mi modernista dice mi cabeza ¿cómo? si mutila si pero no estoy seguro si dice modernista porque estoy estoy confundido no es esa la palabra ¿lo lees? ¿el modernista mutila? ah el modernista dice mira estoy bien bueno por eso yo decía el modernista mutila bueno son estas personas que tienen este tipo de método de interpretación de la Biblia dice bueno la verdad que la Biblia es una tiene mucha fantasía y hay algunas cosas que son ciertas que son palabras de Dios pero otras son agregados humanos ¿si? y descartan todos los milagros o por ejemplo Peter no se si alguno de ustedes ha visto el National Geographic y como intentan explicar los milagros el Mar Rojo cuando Dios lo partió y el pueblo de Biblia pasó algunos dicen no lo que pasa es que justo en esa época había poca agua y vino un viento y se separó el mar y por eso pudieron pasar sobre el cielo ¿si? ¿cómo hiciste la explicación para hablar de cómo se murieron todos ahogados los egipcios? se tiraron al agua al costado y se suicidaron no sé se rompieron la zona de piedra bueno no hay o sea nunca van a dar o sea dan algunas explicaciones parciales pero cuando uno tiene la información completa lo dice la Biblia se da cuenta que esa afirmación no puede ser ¿si? y nosotros creemos que toda la escritura es inspirada por Dios el número 3 Silvia método alegórico místico originario de los griegos quienes se encontraban en un sentido más profundo espiritual y el sentido a todas las cosas bueno alguien dijo que la Biblia tiene un sentido normal un sentido moral y un sentido espiritual entonces vos tenés que ir profundizando en los sentidos entonces vos podés decir según este tipo de método que el texto está diciendo algo más allá de lo que dice entienden por ejemplo o sea la persona puede tener imaginación con el texto y le digo muchas veces hay personas que dicen bueno lo que pasa es que cada vez que ven una trompeta la trompeta es la trompeta y la verdad también y a veces no siempre es un tipo tocando una trompeta ¿sí? o sobre todo en el Antiguo Testamento hacer extrapolaciones por sugerencias por ejemplo montaba un caballo blanco y ahí y salen diciendo bueno por el Señor Jesucristo a venir con el caballo blanco o sea estoy diciendo exagerado pero lo que pasa es que yo soy tan literal que me cuesta encontrar expresiones de este método alegórico pero es cuando vos encontrás un significado que no tiene nada que ver con el sentido normal de la palabra eso sí es bien subjetivo ¿entiendes lo que quiero decir? bueno algunos me dicen así pero mira pero bueno voy a tratar de conseguirles algún ejemplo de una interpretación alegórica pero ahora no me la tengo que anotar ahí en el texto para no olvidar porque siempre me cuesta dar una interpretación alegórica de un texto pero bueno normalmente por ejemplo nosotros tenemos alegorías en la escritura ¿sí? por ejemplo en la escritura hay una comparación del olivo silvestre y el injerto del olivo silvestre del olivo bueno y el significado de eso tiene que ver con que nosotros hemos sido puestos dentro del plan de Dios donde originalmente estaban los judíos el pueblo de Dios pero nosotros estamos somos parte del plan de Dios que éramos un misterio y ahora Dios lo reveló de esta manera y nosotros podemos llevar a ser parte del plan de Dios y del reino de Dios por la adolescencia de Jesús ¿sí? ahora eso es una teoría hablar de un árbol y un injerto y aplicarlo a una verdad bíblica pero tiene que ver tiene un propósito el propósito de dar una ilustración para que yo pueda entender un significado ¿sí? ahora tenemos que eso es bíblico y está correcto porque la bíblica ahora si yo uso eso para decir que puedo tomar un texto bíblico y hacer una alegría hacer una imaginación no sé qué dice la bíblica ¿me entienden? lo que quiero decir llega un punto donde mi imaginación determina el significado de la escritura ese es el problema con el y sobre todo cuando espiritualizás las cosas me cuesta mucho perdónenme les prometo que le voy a buscar una espiritualización de la escritura ¿vos tenés alguna idea de alguna espiritualización? ¿eh? estás pensando pero viste lo que somos tan del método literal no espiritualizamos nada bueno ya es la tercera o cuarta vez que me frustro tratando de encontrar algo pero bueno bueno a ver vamos a continuar por eso vamos a continuar y ustedes van a continuar escribiendo si hay por lo menos cuatro métodos no me miren así escriban no porque si si por favor le si hay por lo menos cuatro métodos de interpretación bíblica ¿por qué decimos que el correcto es el literal? bueno hasta ahí ¿entienden la pregunta? si porque vos podés decir y vos ¿por qué decís que el literal es el correcto y el alegórico está mal? si hay mucha gente que cree en alegorizar la escritura porque hay mucha gente que cree en alegorizar la escritura ¿por qué? este vos pensás así ¿por qué no podés ser dogmático? vos sos el duño de la verdad ¿vió un ángel y te lo dijo? no no entonces nosotros tenemos que llegar a algunas deducciones que no es lo que más me gusta para pasar una una decisión pero en este caso sí el propósito del lenguaje ¿para quién es el dador del lenguaje? ¿para quién? no, no ¿quién es el dador del lenguaje? ¿el lenguaje del lenguaje? no, del lenguaje vos puedes hablar conmigo ¿quién te dio esa capacidad? Dios Dios se comunicó siempre en sí mismo entre las tres personas de la trinidad después lo van a estudiar eso cuando él hace la decisión de que exista vida fuera de él porque él siempre existente y siempre tuvo vida él un día decidió un día en la eternidad ¿no? es una cosa interesante de poder determinar o ponerle tiempo a la eternidad de Dios eso me complica pero Dios decidió que haya decretó que haya vida además de él y estamos nosotros por eso ¿quién es el dador de la vida? él ¿quién nos dio la capacidad del lenguaje y la comunicación? él son cosas que tienen que ver con la imagen que Dios puso en nosotros de sí mismo entonces ¿para qué nos dio el lenguaje? para comunicarnos nosotros nos comunicamos cuando nosotros nos comunicamos y hablamos entre nosotros nosotros le damos una valoración a las palabras ¿sí? cuando yo quiero decir pasame a la piscera ¿sí? no le vamos a poner a mi hermana amada y a trate que ahora se le llena la boca Patry hace unos cuantos años se traba ahí un coagul ya pasa y ya se aclara Patry le digo pasame a la piscera no le estoy queriendo decir que se pegue ¿se imaginan? si yo le hablo las cosas con un significado pero la verdad tiene otro significado lo que yo le estoy diciendo es cierto es cierto que hay doble sentido en la forma que hablamos y a veces hay más de dos sentidos y por ahí alguien se expresa con engaño diciendo una cosa y después lo que pretende son las cosas pero nosotros cuando hablamos normalmente y hablamos honestamente como esperamos que Dios nos hable a nosotros hablamos de esta manera me despertaste me salga la piscera y ella se pegue ¿qué vamos a pensar? vamos a ver nos espera el borde y después ya pero algunas personas valoran o se dice que la Biblia dice algo en el sentido normal después hay otro sentido moral y después hay otro sentido final ¿y cómo determinás? por eso nosotros decimos no lo único lo único que a mí me asegura que yo puedo darle un valor correcto a las palabras es el sentido normal ¿por qué? porque Dios es el dador del habla se comunica conmigo diciéndome las cosas y me dice lo que me quiere decir no me dice algo para que yo busque un significado diferente ¿entienden? la idea entonces por eso creemos que es el método literal el correcto porque Dios no es un Dios que cuando se comunica con nosotros se comunica con algunos que son más elevados y entienden en un plano superior la palabra y se enseña a todos nosotros lo inferior no no existe eso en la Biblia y la intención de Dios siempre fue comunicarse con nosotros para que nosotros se entendamos cuando ustedes leen la historia de Caín Dios le habla a Caín después que asesina a Abel y cuando le habla Caín ¿qué hizo? ¿lo entendió o no lo entendió? si lo entendió dijo si bueno me voy para este lado porque y Dios le dice hiciste mal bueno pero igual voy a seguir haciendo lo que yo quiera bueno y Dios le dice tu deseo será tu derecho o sea vos lo tracero y quieras Dios nunca tuerce o fuerza la voluntad le dio la oportunidad de seguir viviendo Dios lo podría ver toda la vida pero no lo hizo actuó en gracia pero hubo una comunicación y vos ves que cuando hubo una comunicación Dios dice algo y las personas de ese momento lo entendían entonces no lo buscaron no lo hicieron sino entonces no contrasar ahí sino ¿qué era la vida de ese Señor? ¿le habrá querido decir que hice mal? ¿no será que Dios quería que yo asesinar a Karil? o sea no hay culpa y se entiende y se o sea la culpa del caíno se entiende y se entiende lo que Dios dice entonces la primera razón es el propósito del lenguaje esto está en el examen así que trata de poner con tus propias palabras la explicación que yo te acabo de dar porque te lo pido entonces normalmente me escriben cada vez que o sea esa pregunta me contestan con el método con el método alegórico me inventan unas historias ahí en esa pregunta este ahí pues no es la explicación yo le pregunto una cosa que me apreta sí le entendí el propósito del lenguaje sería resumiendo el propósito de comunicar se dio con nosotros y entre nosotros sí y por qué es una razón para que sea el método literal correcto para interpretar correctamente lo que Dios no quiere hablar yo le tengo que dar el valor de lo que tiene no puedo darle el valor de lo que no entiendo al logorizante o subjetivo bueno de eso estamos hablando pero traten de tener más o menos claro eso porque está en el examen la otra cosa es el cumplimiento literal de la felicidad del antiguo del testamento vos encontrás podés buscar por ejemplo hacer un ejercicio y buscar capítulo 2 de Lucas cuando el Señor Jesucristo se hace la enunciación y el Señor Jesucristo nace se menciona la profecía del antiguo testamento que tiene una aplicación de tipo literal dice que el Señor Jesucristo iba a nacer en Belén y donde nació el Señor Jesucristo de qué manera se cumplió ah literal no es que hubo que forzar la escritura para poder acordarla y pum ahí entonces se entendió que el Señor Jesucristo iba a nacer ¿me entienden? y no era algo que él interpretó vieron que si ustedes leen en los evangelios está la historia de los magos o como se lo conoce hoy de los reyes magos yo no sé si eran reyes pero magos dice la escritura así que serían más sabros también los traducen en otro caso entonces estos muchachos van a hablar con Herodes y Herodes dice bueno cuando identifiquen el bebé vengan comentenmelo a mí y yo entonces voy a ir y lo voy a adorar mentira total el tipo lo que yo queriera va a asesinarlo entonces tuvieron una revelación los magos y se fueron por otro camino ¿qué hizo Herodes? llamó a los expertos en la ley y les pregunta ¿dónde decía la escritura que iban a hacer recién y qué le dijeron los ángeles? en Belén ¿y qué hizo Herodes? mató a todos los chicos de dos años para abajo en un rango de 15 kilómetros de la redonda alrededor de Belén ellos sabían perdón te voy a corregir el comentario ellos sabían por la escritura que iban a hacer los intérpretes de los activos de Estamil entonces no es o sea era es una profecía clarísima en el activo de Estamil ¿dónde van a ser el niño? en Belén ¿dónde nació? en Belén y de Egipto llamé a mi hijo otra aplicación directa del Señor Jesucristo ¿por qué? porque el Señor Jesucristo se tuvo que ir con José a Egipto y después a volver nuevamente a Nazaret entonces vos vas encontrando como la escritura se va cumpliendo en forma literal entonces por esa razón estuvo unido en la Biblia de forma literal esto no es una cosa menor ¿sí? yo se lo digo porque vos tenés que saber por qué estudiaste de forma literal ah estudiaste de forma literal porque la iglesia no lo es el y te agarra a un hombre y te dice no pero la verdad que vos sos muy limitado vos me decís sí, sí estudiás nada más que en la forma literal hay una forma espiritual de estudiar las escrituras muy superior vos te quedaste con las milajas yo estoy comiéndome el asado y vos me mirás y decís ah yo quiero asado no quiero milajas ¿sí? y y obviamente te van o sea si no estás preparado para saber por qué creemos que se debe escribir la Biblia de forma literal entonces vas a tener un problema de sustento de tu método por eso es importante que lo menciones que lo sepas y el carácter lógico nunca lo enseño con esto primero es suficiente bueno Silvia el resultado de aplicar consistentemente el principio hermenéutico básico de la interpretación literal es el sistema dispensacional dispensacional lo que dice ahí lo tiene eso ¿no? no 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 si todo esto no lo tiene ah mirá a ver o sea que estaba en esta página que se la debo a Jorge para que la inserten que está atrás que dice las siete dispensaciones la inserté si pero vos le metiste el texto de alegorio como la pusiste al final si no voy a interpretar no te va o sea ubicada esa página en la página que coincida correctamente que bueno no tenemos que escribir gracias Jorge por hacerlo eso va en la página cuatro otro otro que abre y cierra la carpeta tac, tac, tac bueno ahora sí que vamos a avanzar adelante la siete dispensaciones no, no, no el resultado otra vez el resultado de aplicar consistentemente el principio enero que es básico de la interpretación literal es el sistema dispensacionalista bueno que estoy queriendo decir que está queriendo decir el material con esto vos decir bueno yo voy a aplicar en forma consistente el principio hermenótico de la interpretación literal entonces te vas a dar cuenta que vas leyendo la biblia y hay cambios en cómo Dios se relacionaba con el hombre Dios se relacionó con Adán vos lo lees en la biblia ¿cómo se relacionó con Adán? ¿igual que con nosotros? no bueno ahora quiero escuchar por qué no se relacionó Dios con Adán igual que con nosotros primero porque Dios lo creó en inocencia decimos nosotros en inocencia pero muy bien ella estaba llevando vamos por el buen camino entonces nosotros alguna vez conocimos la oportunidad de no pecar siempre fuimos pegados de eso la condición de no pecar la posibilidad de no pecar solamente la aprendemos a partir de la relación con Cristo el creyente puede no pecar el inconverso no puede pecar pero el creyente puede no pecar la tentación decide que no bueno entonces la primera diferencia es esa la segunda diferencia ¿cuál es? el lugar claro estaban en un lugar que hoy comían salada fruta todos los días estaban fracitos claro tenían todos los árboles que podían disfrutar de todo eso el lugar tenían un río ¿sí? playa ahí del trío dicen que quieren un lugar imagínense no hay una sola cosa que les voy a les voy a les digo que es la gran diferencia el pecado no había entrado en la creación entonces todo había armonía y belleza no había lo que nosotros experimentamos ahora vieron que una de las maldiciones que Dios hace a la tierra dice espinos y cálardos te producirá la tierra ¿sí? y con el suelo de tu frente trabajarás todos los días que quiere decir que donde Adán quisiera sembrar algo porque tenía que labrar el huerto ¿sí? ¿qué crecía? lo que Adán quería y vos ahora querés hacer una huerta digo si para hacer dos días ¿no? ¿qué es una huerta? tengo un fondo ahí y así yo voy a hacer una huerta si entonces vos sembrar zanahoria y te salen unos chuchos horribles encima vos sabías sembrar la zanahoria que yo te lo colgadito y te cuento así y vos decís mejor que con la administración lo mío no es la agricultura pero en esa época él decía que él sembraba zanahoria y le crecía la zanahoria y no tenía inconveniente estaba fantástico era una situación totalmente diferente a la situación que nosotros nos toca vivir hoy entonces la relación que vivía con Dios era directa no es como nosotros Dios hablaba con Adán cuando Adán cae en un pecado Dios lo llama y Adán se esconde había una relación directa yo no tengo esa relación con Dios hoy entonces la relación con Dios cambió a partir de la caída del pecado hay un cambio entonces ese cambio de una de una etapa de una forma de relacionarse con Dios a otra forma se llaman nosotros llamamos dispensación igual ahora lo vamos a escribir un poquito creo que llegamos lo que les quiero explicar es esto si Dios no cambia porque Él es inmutable como decía nuestro hermano Josué el el domingo no puede mejorar no puede ser más grande de lo que es Él es la expresión de la inmutabilidad al infinito nosotros nosotros no lo podemos entender eso porque nosotros somos seres del campo Dios no puede aprender más porque es inmutable Dios no puede tener más poder porque es todo poderoso y todas sus perfecciones son expresadas en forma infinita y cuando Él actúa actúa con perfecta armonía en todas sus perfecciones en cada acto a nosotros nos quema la cabeza y vos decís este pibe es un poeta mirá como habla si bueno no 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 o sea la verdad que me lo tuve que aprender porque tuve que estudiarlo y por ahí ahora lo puedo combinar y lo puedo expresar pero a nosotros no nos entra en la cabeza eso porque nosotros somos seres del tiempo somos seres del espacio somos seres que cambian yo hace 10 años tenía el pelo negro y ahora mirá me era cuando no lo duda ¿cuánto? si lo veía bastante más negro y qué sé yo a ver cuando tenía hace 20 años pesaba 10 kilos menos y ahora pesó esto cambié sujeto a cambio he aprendido muchas más cosas tenía dos hijas en casa ahora tengo una va media porque se te lo monta así que ahora voy a quedar el antiguo menos y así nosotros somos sujetos a cambio Dios no pero el hombre al fallar permanentemente en las pruebas que Dios le da para mostrar su amor y mostrar su deseo de relacionarse con él entonces Dios introduce cambios en las formas de relacionarse con el hombre pero no en virtud de que el hombre mejora sino por la necesidad del hombre porque el hombre emplea y por la voluntad de Dios así que bueno vamos a estudiar un poco este tema de las dispensaciones ¿pueden leer por favor? definición de la palabra en griego es una palabra combinada que significa administración de una casa ¿qué sería la casa? ¿qué sería la casa de Dios? nosotros me parece el que es chico el que es el que es el que es el que es el mundo Dios el mundo me parece que te quedaste corto el universo Dios Dios hizo una creación y él es el que administra la creación él pone las reglas él es el rey él es el soberano ¿sí? y nosotros estamos dentro de esa casa por decirlo de alguna manera ¿sí? es un texto la dispensación la palabra dispensación es una palabra nosotros estamos tratando de entender el significado no estamos aplicando el sistema literal acá estamos tratando de entender el concepto ¿se entiende? Dios es el soberano del universo creador de todas las cosas es creador mí me escribo a mí ¿sí? y él administra él es soberano sobre esa casa es una economía o administración específica en el cumplimiento del propósito de Dios eso es una dispensación es una economía o administración específica en el cumplimiento del propósito de Dios hay algunos conceptos muy interesantes y a veces difíciles de entender pero lo vamos a tratar de hacer por ejemplo Silvio vos dijiste que una administración era un periodo de tiempo la verdad es que no no es un periodo de tiempo si ocupa un periodo de tiempo pero no es correcto verlo como un periodo de tiempo porque Dios es el alma entonces pero ocupa un periodo de tiempo y desde el punto de vista humano si podemos decir que es un periodo de tiempo porque lo vemos desde la realidad del tiempo y del espacio como somos nosotros ¿sí? pero como el que administra es Dios es una economía o una administración ¿cuál es el propósito de Dios? ¿alguien tiene una idea de cuál es el propósito de Dios o los propósitos de Dios? uno de los propósitos de Dios es salvar la humanidad otro de los propósitos de Dios es que el hombre le adore por su propia voluntad otro de los propósitos de Dios es que no exista más el pecado y Dios va armando armando o sea Dios no va armando esto es una expresión Dios tiene un plan diseñado para lograr todos sus propósitos y ninguno de sus propósitos se va a aflutar ¿por qué? porque él es todopoderoso ¿por qué? porque es el soberano nosotros hablamos en relación con nosotros del propósito de Dios para nuestra vida decir el propósito de Dios para nuestra vida es hablar también de la voluntad de nuestra vida pero visto desde otro punto de vida la voluntad es la soberanía y cuando hablás del propósito ves a Dios queriendo hacer algo en vos ¿entendés? queriendo hacer algo bello en tu vida porque la Biblia dice que nosotros somos hechuras suyas creados en Cristo Jesús para buenas obras las cuales Dios preparó de antemano para que actuarísemos en ellas entonces Dios tiene un plan para tu vida vos sos hechura de Dios creado en Cristo yo soy creado en Cristo para buenas obras y Dios ya preparó las buenas obras para que yo ande en esa buena vida ves la soberanía de Dios en ese texto ves la obra de Dios el propósito de Dios en tu vida porque dice hechura la palabra hechura en el original en griego es la palabra poema Dios quiere hacer de nuestra vida un poema para su gloria una obra de arte todo lo que él permite todo tiene que ver con ese propósito de hacernos personas que gloriaremos a Dios lo único que nadie puede frustrar el propósito de Dios pero nosotros podemos perder la bendición de ver la obra de Dios hecha en nuestra vida por nuestra soberanía pero nadie puede frustrar el propósito de Dios Dios finalmente va a hacer lo que es su voluntad entonces examinemos la la definición número uno abrimos esto se va a referir yo tenía un puntero lo tengo en el auto no sé si me quedó el puntero en el corso lo sabemos estaba pensando porque la verdad sí sí no lo sacaste sacaste todo la mujer que me dice el tipo si se va a ocupar así bueno vamos qué lindo bueno van a tener que ah tengo el cosito de esto a ver sí acá está muy bien la primera parte del tema de la de la definición dice es una economía o administración sí hasta administración eso quiere decir o sea el análisis o el desarrollo del concepto es esto vemos de esta manera Dios administrando los asuntos de este mundo y en cada dispensación encontramos las mismas características o similares porque la administración el administrador en cada dispensación es el Dios por ejemplo el odio del pecado el amor a la santidad sí puede haber cambios de una de una dispensación a otra dice el texto Dios administra las dispensaciones y puede haber cambios pero también hay similitudes ¿por qué? porque el que administra es Dios y Dios es una manera siempre que va a administrar va a administrar de acuerdo con como es él entonces si él odió el pecado en todas las dispensaciones vas a encontrar odio el pecado de parte de Dios y si de decir que ama la santidad entonces vas a encontrar a Dios amando la santidad en todo o sea que la santidad siempre va a ser lo que Dios va a ser propósito de Dios para nuestras vidas y el alejamiento del pecado siempre va a ser propósito de Dios para nuestras vidas si eso va a ser una constante en todas las dispensaciones aunque va a haber cambios va a haber características diferentes y Dios es el que administra la segunda parte que te dice es una administración específica eso nos indica que si bien las economías administradas por Dios tienen características similares hay algunos aspectos que son peculiares a cada dispensación y que marcan las diferencias entre una y otra dispensación ejemplo la diferencia entre la economía anterior a la ley de Moisés que no tenía ley Dios introduciendo un cambio en darle la siguiente dispensación una ley ¿entienden esto? vamos a tratar de explicarlo es una administración específica Dios administra cómo se relaciona con nosotros nosotros el nombre que tiene esta dispensación anterior a la ley es promesa la dispensación de la promesa Dios se relacionó con un hombre en particular y con su descendencia Abraham le hizo una promesa a Abraham de su simiente iba a nacer el Mesías le dijo a Abraham que se cumplió literalmente en la persona de Jesucristo y entre otras promesas que le dio que de él iba a ser una gran nación que se cumplió y le dio otras promesas más hizo un pacto con Abraham ¿si? ¿y cómo se gobernaba Abraham? y él se gobernaba haciendo lo que le parecía que estaba bien y dejando de hacer lo que le parecía que estaba mal de acuerdo a lo que su conciencia iba dictando no había otra forma entonces como había muchas transgresiones en el libro de Gálatas en el Nuevo Testamento ¿qué hace Dios? introduce la ley ya con Moisés de Abraham a Moisés ¿cuántos años pasaron? ¿alguien tiene alguna idea? más de cuatrocientos porque cuatrocientos años estuvo Israel en Egipto ¿si? y fue liberado después por Moisés entonces Israel fue a Egipto con Jacob que era el nieto de Abraham o sea que ya había pasado bastantes años más de cuatrocientos años según entonces vemos más de cuatrocientos años que el pueblo se manejó de una manera que tenía que ver con su conciencia de lo que estaba bien y lo que estaba mal de la tradición oral de lo que habían aprendido de lo que Dios le había enseñado a Adán y Eva y así se fue transmitiendo y eso era lo que tenían no tenían otra cosa ¿si? ¿y qué hace Dios? comienza una relación con el pueblo lo libera y les da una ley y le dice bueno quisieron estas cosas va a vivir y ellos dicen nosotros vamos a hacer lo que vos decís el pueblo de Dios en el monte Sinaí y entonces ahí entró la ley pero no existió la ley antes antes de Moisés hubo mucho tiempo antes de Moisés sin ley donde igual las personas se relacionaban con Dios y desde que hay ley hay una regulación de cosas y nosotros sabemos ahí recibió los diez mandamientos y el libro de Gagatas dice que la ley fue dada no a causa de las transgresiones porque el propósito de la ley es mostrar el pecado no salvar que es el propósito de la ley por ejemplo yo soy un pateador compulsivo pateo todo lo que tengo acá lo que se va a poner acá yo tengo la luna y vamos a suponer que en mi en mi desborde otros se transforman en pateadores compulsivos entonces empezamos a patear siempre pateamos los 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 entonces ¿qué deciden las autoridades de la iglesia? poner un cartel que digo acá no patear el parlante entonces yo cuando me patear la ley me marca que lo que voy a hacer está mal ¿cuál es el propósito? ¿que yo no patee el parlante? no porque yo lo puedo patear igual en un momento de tentación no pero la ley que me marca me marca lo que no tengo que hacer ese es el propósito entonces Dios le da la ley y se van relacionando a través de con Dios a través de la revelación que fue la ley y eso marca que hay una distinción entre una etapa para nosotros etapa entre una administración y otra de Dios no siempre Dios se relacionó con el hombre de la misma manera y ahora no estamos más bajo la ley sino que estamos bajo la gracia es otra dispensación otra forma otra base de relacionamiento de Dios con nosotros y vamos a ver la última parte y nos vamos C el cumplimiento del propósito de Dios nos indica que el punto de vista que prevalece en la distinción de las dispensaciones es el de Dios y no el de los hombres y un nuevo periodo siempre comienza únicamente por parte de Dios si únicamente cuando por parte de Dios se introduce un cambio en la estructura de los principios válidos hasta ese tiempo y les doy el ejemplo de Génesis 3 1 al 24 Dios es el soberano Dios es el que administra Dios es el que decide cómo se relaciona a él con su creación con lo que con lo que con lo que tiene el propósito dado por Dios de glorificarle a él y ahí te dice vamos a repasar un poquito acá porque si no no lo vamos a entender que el cumplimiento de Dios el propósito de Dios indica que el punto de vista que prevalece en la distinción de las dispensaciones es el de Dios ¿quién es el que dice que el hombre fracasa? Dios cuando Adán y Eva comieron del fruto y se escondieron tenían culpa ¿quién dio el juicio? Dios y ahí les cito Génesis 3 1 al 24 que es todo el juicio de Dios por causa del pecado ¿quién ¿quién puso las condiciones en Génesis capítulo 3 que dice la mujer la mujer va a tener los dolores de espanto vas a laburar con el sudor de tu frente pero esta es la versión popular la tierra va a ser matita espinos y cagos te va a producir y le habla le habla o sea hay una maldición a la serpiente y todo lo que era bello precioso armonioso que con con un con un trabajo había siempre fruto abundante ahora se transforma en un trabajo arduo para cosechar poco y para que todo y entró el sufrimiento el pecado rigo todo pero ¿quién dio el juicio? ¿quién cambió la manera de relacionarse del hombre con Dios? ¿qué hizo? lo primero que hizo Dios ¿lo relajó o lo desalojó? ¿te llevó la nota de desalojo? mal inquirido y te vas y se tuvo que ir adelante y guarda que se hubiera que hiciera el tramo que estaban los querubines allí en la puerta del edén y le dejaron sin cabeza hay una consulta que hace unos días había dicho en el sur hay una parte que dice que los querubines cuidaban un árbol que era el árbol de la vida eterna ¿es la misma que el árbol del bien y el mal? no no el árbol de la vida es otro pero lo que para nuestro tema fíjense las diferencias y la diferencia de relacionamiento de Dios con el hombre entró el pecado y cambió todo pero no porque el pecado cambia cambia a Dios sino porque Dios jode el pecado y la relación no puede ser la misma ¿quién pone las bases del cambio? Dios Dios dice ahora va a ser así y el hombre no tiene capacidad de no tiene derecho a estar en el libro no puede ser absolutamente nada Dios introduce un cambio y vos tenés que adecuarlo ¿sí? sí que en el antiguo testamento en los israelitas desde el éxodo de la ley ¿cómo eran salvos? porque la ley no es el propósito que salen siempre 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 el hombre salvo por la fe o sea que el ejemplo sería hablar así como hablamos que salvo por la fe sí pero 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 sí había revelación cuando vos lees perdón le robo dos minutos cuando vos lees Génesis capítulo 3 está el juicio pero también hay gracia ahí porque el Señor le dice Génesis 3.15 dice habrá enemistad entre tu simiente y la simiente suya entre la simiente de la serpiente y la simiente de la mujer la simiente de la mujer la mujer no tiene simiente la mujer es posible pero la simiente de la mujer es el Señor Jesucristo es un texto que se llama el Proto Evangelio ese texto ya está prometiendo un Mesías Redactor ¿sí? ¿la simiente de la serpiente que es el Dios? las personas las serpientes siempre se identifica con el diablo son los hijos del diablo aquellos que se niegan a confiar en Cristo como salvador y vos fíjate que nosotros los crecientes normalmente tenemos conflicto con ese grupo de personas la promesa de un Mesías futuro yo te digo así esperan un el Mesías o sea el Mesías Redactor ellos pueden identificarlo de acuerdo a su interpretación distintos Mesías yo como le voy a negar a un rabino con el estudio que tiene y con la manera de pensar que tiene como interpretarlo y no está mal lo que dice porque Moisés dice que en el futuro iba a levantar a su profeta como yo a él oiréis dice y el Señor Jesucristo cuando sale del autismo el Padre dice este es mi hijo amado en el tengo complacencia a él oir o sea que la palabra de Dios va a ser dicha a través del Señor Jesucristo es el cumplimiento de la profecía de Moisés ahora no hay punto de comparación entre la persona del Señor y como Mesías y Moisés no hay punto de comparación todas las personas de todas las épocas se salvan por el sacrificio de Jesús yo no estoy hablando de lo que dijo no, no, no yo no dije eso yo te hago un digo que puede haber pensado él cuando hiciste esta interpretación pero te explico que hay una diferencia que va a tener paz en la tierra si eso se espera no, no, no se van a confundir pero no están esperando a Cristo están esperando a Cristo yo sé que ellos se van a confundir o sea ellos se van a confundir porque va a tener paz en la tierra en la tierra no, no va a tener va a tener una paz aparente una paz aparente bueno bueno, bueno tenemos que ser precisos si yo te digo que sí soy un mal profesor no lo tomes mi colección es la colección amorosa si el regalo va a tener no pero después Cristo va a venir y va a instalar su reino y ahí sigue algo pero eso lo vamos a ir viendo les quiero decir una cosa ustedes miran el material que tiene y si este pibe cómo va a terminar no se preocupen porque nunca doy toda esta materia en concreto solamente de una parte si hay un poco de tiempo voy a dar la parte que tiene que ver con los eventos futuros y un par de cosas que hay ahí atrás que la van a ver después en las otras materias por eso no lo doy pero nos concentramos en principios reglas y métodos de interpretación les pido una cosa más no se olviden de empezar a buscar algo respecto de los pactos y lean Josué 1 1 al 12 1 al 12 vamos a trabajar sobre ese que es un par de Gracias.